Bienvenido a un nuevo video de Sportlife, aquí me has pillado trabajando y aprovechando el momento me traslado en esta situación cotidiana, es posible que sigas haciendo teletrabajo en momentos puntuales y quiero aportarte un granito de arena para que tu cuerpo responda de una manera más favorable hacia la quema calórica, hacia la mejora de tu resistencia y lo vamos a ver hoy con un cardio ¿Qué te parece si sumamos 6 minutos para que funcione mejor todo tu organismo y disparamos esas pulsaciones? Quiero hacer que te levantes de la silla y me regales 6 minutos, fíjate que ejercicios vamos a hacer tan sencillos Estamos preparados, listos, go ¡Gracias! 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 Bueno, imagínate a dónde llegan tus pulsaciones si solo inviertes 6 minutos, 6 minutos para llevarte muchísimos beneficios te aseguro que esto da resultados y si tienes jornadas muy largas intenta darte pausas breves 6 minutos al principio por la mañana y 6 minutos por la tarde verás como todo tu cuerpo responde favorablemente y te va a apetecer estar muy activo e ir a por más, que eso es lo que queremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!